A llorar a solas lejos, a ver si se apuna el dolor, su voz, su voz. Los ranchos quedaron atrás, las nubes muy cerca están atrás. A llorar a solas lejos, su voz, su voz. La pierna y triste son. Y habla llorando de voz. A llorar a solas lejos, su voz, su voz. A llorar.